En vivo, en vivo Redes al aire por Comunicación.com Ideas por un mundo mejor Redes, redes, redes Enciende tus ideas al aire, al aire, al aire, al aire Televisión online Estamos de regreso ya, nos acompaña en la línea telefónica Nos estamos enlazando hasta Puebla con Enrique Aquino Quien bueno, vamos a conversar con él sobre este fenómeno Que se llama Twitter o Twitter, como le quieran ustedes llamar Hola Enrique, ¿cómo estamos? Hola Pepe, ¿cómo estás? Gracias por la invitación Y gracias por que me das esta oportunidad de comunicarte De comunicarme con todos mis amigos por medio de tu programa Tan visto y tan escuchado Muchas gracias, pues este es tu espacio Enrique Y bueno, pues quiero también devolverte el agradecimiento Por todos los retuits que nos das cuando Cuando anunciamos quienes son los invitados Y pues muchas gracias, muchas gracias por ello Y pues la idea es crear una sinergia entre todos los tuiteros De México Pues es recíproco porque también tú me has ayudado para que Me den a conocer, para poder entender una comunicación directa con la gente Pues mira Pepe En cuestión del twitter, o twitter como se le quiera decir Pues es una forma de comunicarse a nivel masiva El twitter empieza a funcionar en el 2006 Y es una forma que se crea con el formato de los mensajes de texto En 140 caracteres Y pues su fin fue conectar a la gente instantáneamente En cualquier lugar donde se encuentre Ya sea de un sitio web O de un teléfono móvil Ahorita por ejemplo Vemos muchos que pueden estar tuiteando por medio de su celular Y todo esto es gracias a la banda ancha Aunque ha tenido algunas fallas Pero pues hemos visto que Que ha aumentado mucho Oye y Enrique Por lo que respecta a tu vida Pues ha sido de gran ayuda El twitter Porque pues bueno Para ti que te gusta estar siempre comentando diversas cosas Te especializas en deportes Pero vemos que manejas diversos temas en twitter Y tu número de seguidores Pues habla mucho de la importancia que ha representado para ti Este sistema, este fenómeno de twitter Nos podrías comentar acerca de esto Cómo te facilitó tu trabajo O cómo incidió Cómo afectó tu vida Este sistema twitter No pues de hecho Siempre lo he repetido Que para mí El manejo de una computadora Hasta hace poco Era desconocido Yo no sabía manejar una computadora Prácticamente hace un año Unos meses Esto para mí Pues fue algo Importante Porque me dio a conocer Pero principalmente Porque me volvió a meter A los medios de comunicación Yo antes había estado Y estudié comunicación Y esto me ha ayudado Para poder transmitir mis ideas Y creo que a la gente Le ha gustado todo ese tipo de De comentarios que hago Me gusta que Que me Que me lean Pero sobre todo Que mucha gente Se ha identificado Con lo que yo escribo He tenido tantas anécdotas Acá en twitter Desde cuando Hice aquel chiste De parvulis Con las caritas Blanquitas y la de negra Cuando Cuando todos los medios Este De comunicación masiva Se me van encima Y como decía el teacher Aguanté vara Y después de ahí Pues empecé A saber Que también El tener muchos seguidores Como decía El hombre araña Y es una gran responsabilidad Hay que saber Que Que debo de tuitear Porque Ha habido muchas veces Que cualquier cosa Que pueda yo Tuitear ahí Se puede tomar De muchas formas Puede haber Puede tergiversarse La información inclusive O hay muchos niveles De significado En cualquier Este Tuit ¿No? Oye Enrique Y a que atribuyes A que atribuyes El numero Pues grande Que tienes De seguidores Que son Aquí estoy viendo 28 mil 394 A la A porque Digo no Cualquier persona Tiene ese numero A que le atribuyes tu A este Este éxito Que has tenido En twitter Yo creo Que ha sido De alguna forma Que se identifican Conmigo Trato de identificarme Con la gente Trato de sentir Empatía Con todos mis seguidores Y creo que he sido Una persona Que trato De no Ser tan Rebuscado En mis comentarios La gente Trato de El comunicador Para empezar Debe de tratar De ser Fácil de entender Y las frases Que yo escribo Mucha gente Se identifica con ellas Y también Son fáciles De Son digeribles Son fáciles De entender ¿No? Yo por ejemplo Soy mucho de frases ¿No? En una frase Puedo decir mucho Y es lo que nos ha enseñado Twitter ¿No? Expresarnos fácil Y rápido En pocos caracteres Creo que esto Ha sido un éxito Pero también Es muy importante La interacción Y sobre todo La cultura De reciprocidad Pero la cultura También De saber Que yo Si alguien me sigue A mí Por ejemplo Yo lo sigo Eso también A ellos Les agrada Porque todos Tenemos derecho A ser escuchados ¿No? Esta cultura De la reciprocidad Es muy importante En Twitter ¿No? Tal vez yo Mucha gente Yo todos los días Me levanto O en la mañana Como a las 11 Me pongo a dar Jolos A todos los que me siguieron En la noche Y pues a veces Son casi La mayoría Con unos Más de 50 Seguidores Sí Esto lo vemos Lo vemos En los números Que tienes aquí Tiene seguidores 28.394 Y está siguiendo 27.948 Esto habla De una Reciprocidad Y de una Comunicación directa Entre quien te sigue ¿No? Pepe Y aparte Todos deben de recordar Que yo inventé El follow rápido ¿No? Ajá Un hashtag Que se dio a conocer En toda América Latina Fue a nivel mundial Estuvo en primer lugar A nivel mundial Lo que es en Venezuela Lo que fue en México Y toda la gente Por medio de estas Hemos aprendido A seguirnos ¿No? Y es una forma De crecer Y de que nos escuchen Hay mucha gente Que no le ha gustado Ese tipo de reciprocidad Mucha gente me dice No, es que estoy en muchos seguidores Porque Porque das el follow back Bueno Lo que pasa Es que es una forma De que yo De que yo puedo Ir aumentando El número de mis seguidores Y creo que es Que es honesto Y es lógico ¿No? Claro, claro Y La gente creo que va a dejar De confiar en mi Y fíjense que Lo agradezco mucho Que la gente Me quiera ¿No? Porque no Nomás es tener seguidores Por ejemplo En cuestión Por ejemplo De 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 la recomendación De los viernes ¿No? De follow Friday Pues la gente La gente agarra Y Y me recomienda Mi cuenta Por ejemplo Esa semana Que era en el cuarto lugar ¿No? Ajá Inclusive a nivel De artistas Y que ellos Tienen la posibilidad De la comunicación Y la posibilidad De la televisión Y nosotros Nada más Es por medio De 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 El twitter ¿No? Y algunas cosas También Que hemos metido En facebook Y en youtube Oye pues Ahorita Precisamente Tenemos en pantalla Tu perfil de twitter Este Para La gente Lo está Lo está viendo Está tu fotografía Y pues Los mensajes Que Que has estado Enviando Para Quienes Quieran seguir A Enrique Aquino Pues bueno Pues tendrán siempre Una respuesta Y una reciprocidad Como él Lo está mencionando Pues casi Casi inmediata ¿Verdad? Porque hasta en la madrugada Enrique No Si De hecho Este Muchas ocasiones Pues No podía A veces no podía dormir Porque Porque no tenía sueño Bueno no podía dormir Porque tengo El twitter Y es En ocasiones La gente Cientifica mucho Conmigo Mucha gente Me dice Realmente Lo que tú escribes Es cierto Digo bueno Lo que pasa Yo soy un Soy un twittero También de oficio En ocasiones Plasmo lo que la gente También quiere escuchar Lo que quiere oír Lo que quiere Lo que quiere Identificar Yo te voy A platicar Una anécdota De una De una persona Que Una pareja Que todos los días Se sentaba en la computadora Para poder Leer todos Mis frases Y son cosas Que A mi me agradan Mucho Inclusive Por ejemplo Si leyeran Por ejemplo Todo lo que me mandan Por mensajes directos Sería impresionante A veces A veces Es la misma cantidad De mensajes Los que van Por el tele Y los que van Por mensajes directos Pues es toda Es toda una responsabilidad Ahora Pues tener ese número De seguidores Por ejemplo Porque pues ya te conviertes En un líder de opinión Que incide En toda una red Y a veces Aunque no te sigan Si están leyendo Tus cosas Y están Están sabiendo Tus reacciones Y pues Es un Un exitazo El que El que se tiene Y oye Enrique Entrando en En términos Futboleros Que es tu Especialidad Los deportes Como viste A la selección Cora con su Uniforme negro He leído Varias Varias Críticas Que dicen Que el Uniforme negro Les demerita Y que no se identifican Y que siempre les va mal Con el uniforme negro Tu crees que Que eso Tenga algo que ver Que por eso Empatar Que por ello Este Con la verde Casi siempre ganan Y con la negra Casi no Claro que es una Es un comentario Muy simplón Pero Pero como viste A la selección Pues fíjate que Los futbolistas Y todos los técnicos De por si Son de cábalas Siempre han sido así Y Inclusive No es la primera vez Que la gente dice Que el uniforme Que las calcetas Que por qué no Traía la corbata Definitivamente La selección Siempre se va a identificar Más con la playera verde A mi me gusta mucho El uniforme Negro Pero Pues me parece Que La selección Ahorita Tiene que Tiene que ir Formándose Un estilo Y el que se está viendo Desgraciadamente Para mi El estilo Del Chepo Pues es Un poco ya viejo Aún así Le ha dado resultados Ahorita Ahorita las selecciones De cualquier mundo Ya se juega Sin un 10 Él sigue jugando Con un 10 Ajá Me agrada Su forma De Dinámica Que quiere implementar Pero sobre todo Me gusta mucho También Que Que tenga Este tipo De Dinámica De un toque O dos toques Máximo Y Volver a Atacar Hay una cosa También muy importante En lo que es La selección mexicana La selección mexicana También Todos lo saben Que Que hay gente Que está atrás De la selección Está Siendo Siempre Inclusive Incluso Te voy a decir algo No, no, no Nada más es Televisa TV Azteca Son promotores Gustavo Lara Lo voy a decir ¿No? Está Gustavo Lara Está Guillermo Lara Está Carlos Hurtado Todo ese tipo de personas Son gente Que Influye mucho En las decisiones En las tomas de decisiones Para poder Hacer llamadas A la selección mexicana Y eso También nos ha perjudicado Vemos jugadores Que no deben estar En la selección Y sin embargo Lo están Y jugadores Que no deben Que Que deberán de estar No lo están Hay jugadores Que Que da lástima Que estén ahí ¿No? Sí, claro Pero si hay alguien Un culpable Ese es Carlos Sustaro Y Emilio Oscar Ellos son los culpables De que también La selección No haya tenido Buenos resultados Pues es que La influencia Y la grilla En este país Parece permear Por todos lados ¿No Enrique? Sí, claro No, es cierto Que lo más importante Aquí es que Que como aficionados Debemos de Bueno Más o menos Los aficionados Tenemos que exigir Nuestros derechos Porque también Los aficionados Tenemos que exigir Derechos Tenemos derechos A veces muchos Tienen la disposición Crítica De una dependencia Hacia la perspectiva Uniforme de Televisa No tienen un criterio Propio En el fútbol Necesitamos tener Pasión O sea Naturalmente Pero equilibrada Con una inteligencia Y un análisis Claro Porque muchas veces Se va con la cuestión Mercadotecnista Que más que pasión Ahí es Ánimo Para que salgamos A comprar lo que sea Y por ejemplo Esa discusión crítica Con el fútbol Nos podemos dar cuenta También que muchas veces Las peores patadas Las dan los de pantalón largo La gente Los directivos ¿No? Ese coraje cívico Que debemos de hacer Nuestros derechos Como asignados Debemos Como radioescuchas Como televidentes Como lectores Como lo que seamos Tenemos que exigirlo Porque los jugadores Y todos viven de nosotros Claro Inclusive por ejemplo A veces hemos puesto En dividencia Aquí en Twitter Hemos puesto La estupidez La corrupción La mentira El autoritarismo Y la iniquitud Del fútbol mexicano Y la gente También se ha identificado Con eso Inclusive La gente Le gusta mucho Irme Está viendo el partido Y está siguiendo Por fin Mis comentarios Eso Pues también Es agradable Y es bonito Claro Claro Por supuesto Oye Enrique Ahora que está Tan En boga La cuestión De la participación Ciudadana Y que bueno Que no nomás Está en boga Sino que es necesaria Y a la luz De la encuesta En Edomex ¿Por qué No hacer una encuesta En Twitter De la selección Ideal? ¿De qué están Pensando los Tuiteros? ¿De quién debería Estar en la selección? Sería un buen ejercicio ¿No? Sí Pero desgraciadamente La gente A veces El problema De Twitter O las redes sociales Es que no hay un filtro Al no haber un filtro Por ejemplo Ayer Por ejemplo Todas las mujeres Estábamos criticando A Ochoa Y este Inclusive yo también Lo hago para que la gente Que era polémica ¿No? Ajá Era la polémica ¿No? Pero yo veía Que todas las mujeres Decían mucho Ochoa Si tú Si tú Agarras Haces una encuesta Van a decir No pues Ochoa Tiene que estar Porque las chavas Van a votar por Ochoa ¿No? Ajá Estaba yo leyendo Una encuesta De quiénes fueron Los mejores jugadores O quiénes han sido Los mejores jugadores Mexicanos De todos los tiempos En primer lugar Está Hugo Sánchez Y en segundo Que debería de estar Rafa Márquez Está Cuauhtemoc Blanco Ajá O sea Ahí Podría haber Algunos problemas Ajá Yo creo que se puede Ese mejor un análisis Con gente experta Para poder ver Pero Pero te voy a decir algo Hay una cosa También que mucha gente No sabe Mucha gente cree Que deben de estar Los mejores jugadores En la selección mexicana Y eso no es cierto Tiene El 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 director técnico Que está Debe De De llamar A los mejores jugadores Que se Que se acoplen A su estilo A lo que él quiere ¿No? En este caso Por ejemplo Si Si para él Llamar a Luis Pérez O llamar a Ciñas Son Jugadores Que para él Son los mejores En las posiciones Para el estilo O para La estrategia Que él quiere Eso debe de llamar ¿No? Hay jugadores Que a veces No encajan En un sistema ¿No? Claro Yo como Como director técnico Te lo digo ¿No? Hay jugadores Que no No te encajan Por más Por ejemplo Ayer Giovanni Giovanni Lo ponen De De enganche Que él nunca Ha sido Diez Él juega Por interior Por derecha ¿No? Extremo Por derecha Haciendo Haciendo Diagonales Hacia adentro ¿No? Esas diagonales Que bien Que las hace Le cuesta Más Le cuesta Mucho jugar Como diez Jugar de espaldas ¿No? Pero Si no juega Ahí No va a jugar En otro lado ¿No? Porque por derecha Juega guardado Juega barrera Le va a costar Mucho más Trabajo jugar Entonces Es lo que te digo Es dependiendo Del sistema ¿No? Así es Pues Enrique Muchas gracias Por habernos Dado Tu tiempo Este Algún comentario Que le quieras hacer A tus seguidores Que seguramente Están viendo Nuestro programa Y te agradezco Mucho Porque Nos has de haber Subido el rating Tienen un Un buen Un buen Número Ah pues Quiero decirles A todos mis amigos A mis seguidores Que gracias Porque me han acompañado En muchos momentos Han sido unos Amigos Este Virtuales Que Pues no los veo Pero si siento Su cariño Siento su amor Y por sobre todas las cosas Quiero agradecer Que Principalmente Al Twitter Que por medio De esta Red social O red de comunicación De conocido A tantas personas A tantos amigos Que diariamente Platicamos con ellos Convivimos con ellos Y Otra cosa Que me han defendido Cuando 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 He tenido algún problema Me han defendido Cuando He tenido algún Enfrentamiento Con alguna persona Pues Es como Con Federico Arrola Que tuve algún problema Ellos Me apoyaron mucho Cuando Fue lo de Pablo O sea Con varias De varias formas En los problemas Que he tenido Ahí En los debates Pues He tenido La suerte De que ellos Me defiendan Y más que nada Su apoyo Y su apoyo De que recomiende Mi cuenta Y de que Esté yo ahí Entre las cuentas Más populares De México Pues muy bien Enrique Pues te seguimos Siempre con Con mucho Detenimiento Y pues bueno Ojalá Podamos seguir Haciendo este tipo De enlaces Este tipo De sinergia Para Para ir creciendo Aquí en En este Con este vínculo Que es Que es Twitter Cuando quieras Estamos aquí Para servirte Cualquier cosa Pues ya sabes Estamos en la mejor Disposición Muchas gracias Enrique Seguimos en contacto Hasta luego Gracias Pues bien Hemos estado Conversando Con Enrique Aquino Quien es un Twittero Pues súper movido Que tiene muchos Seguidores Y que Pues se mete Se mete muy Muy apasionadamente A estar Dando su punto De vista Y su punto De vista Genera siempre Reacciones Y siempre Está En el En la línea Del tiempo Siempre está Opinando A veces Muy acaloradamente A veces Pues muy técnicamente Pero pues bueno Es todo un personaje Ya dentro de este De este sistema Que se llama Twitter Y pues Es una persona Que es muy recíproca Nos dice que Siempre le Siempre sigue A los que A los que lo siguen Cosa que Que está muy bien Porque quiere decir Que le está Dando seguimiento Puntual A todas las personas Que lo quieren leer Pues también Él lee A quienes Lo quieren leer Pues muy bien Tenemos una Después de este corte Tenemos una Sorpresa Mientras estábamos En Charlando Con nuestros invitados Pues hemos hecho Contacto con Tatiana Cloutier Y bueno Nos va a recibir Una llamada En unos momentos más Tatiana Cloutier Como lo había dicho El doctor Sergio Aguayo Quezada En el bloque Pasado Pues estuvo Dentro del consejo De esta consulta Ciudadana Y bueno Nos acaba de decir Que está En disposición De que le Hagamos una llamada Entonces volviendo Del corte Estaremos conversando Con Tatiana Cloutier Estamos en vivo En vivo En vivo Redes al aire Por comunicación Punto com Ideas por un mundo mejor Redes Enciende tus ideas Al aire Televisión online